¡Suscríbete al canal! Estaba pasando putas con mi pistola entre sus cejas Lo tenía lamiendo la suela de mis botas Pidiendo misericordia por su vida Con una voz que parecía salida de los dibujos animados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera de mi camino! 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 ¡No te acerques tanto! ¡Acércate más! ¡No te acerques tanto! ¡No te acerques tanto! ¡No te acerques tanto! Quizás podremos echar un vistazo a la mercancía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nos ventió un montón de mierda, Tanner. Un almacén lleno de mierda. ¿Oíste eso? Jones, este material viene de Cuba. Pasaportes, documentos legales. Echa una hojada a esto. Los maderos. Es hora de largarse. Los dividiremos. Te veo en Chinatown un par de horas, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Lo tenemos. Vamos al rumbo a norte. Lo tengo a la vista. Cambia. Lo hemos perdido. Lo tengo a la vista, cambien. No, 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 no. Especato a aceptado contra otro vehículo. Vamos a correr. esta es la 1x100 que le daba uno de los que se pasa a un accidente un ciclo de mozzardina ¡Suscríbete! Está arriba esperándote. ¡Suscríbete! 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 Yo soy Solomon Kane Te arrepentirás de haberme conocido Tengo entendido que estás haciendo muchas preguntas por ahí Buscando a alguien Lenny no es cosa tuya Quiero saber lo que has averiguado antes de matarte Tienes los minutos contados, Jerico No te preocupes Voy a meterte una bala en los sesos No te preocupes 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 Los cotajeros ¡Gracias! 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 ¡Mete al tren! Y ahora están zumbando Ya es hora de largarnos Vete al tren 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 Vete al tren